El Centro de la Paz ¿Qué tiempo tenías conocido a Raúl? ¿Qué tiempo tenías conocido a Raúl? Franco, dame un chance. ¿Tú trabajabas con Raúl? ¿Tú trabajas ahí? ¿Otra lo que haces? ¿Tú trabajas aquí? ¿Tú trabajas ahí? ¿Y la puerta de ahí dentro también? ¿Otra? ¿La puerta de ahí dentro? ¿No la va? ¿Bueno, ¿no? ¿No se te llama, ento la va, para tirar la puerta? ¿Tú trabajas ahí? Esta es la richa, ¿está con Polán? Sí, ¿está con Polán? Sí ¿Tú lo conocías? Cuidado, cuidado. ¿Eh? ¿No? ¿Tú no lo conocías? Yo conocí a la gente que trabaja con él. ¿Qué tiempo tienes tú trabajando? Yo tengo siete. ¿Tú conoces a Vitico? ¿Tú conoces a Vitico? ¿Eh? ¿Tú conoces a Vitico? ¿Tú lo conocías, Vitico? Yo con años, siete años. Vámonos para allá, vámonos para allá. ¿Y a los haitianos para otro lado? ¿Eh? ¿Todrige? ¿Tú lo conocías? ¿A los haitianos? ¿Tú lo conocías? ¿Tú lo conocías? ¿Tú lo conocías? ¿A los haitianos? No, yo no quiero conocer. ¿Tú? ¿Tú? ¿Y frente a la gente de casa? Pero lamento, porque tú estás haciendo su trabajo.